Hola Blinks, bienvenidos a un nuevo video en el canal Por fin lo que tanto esperábamos Unboxing, nada más y nada menos Que de Jisoo Con su nuevo solo, Me He estado subiendo un montón de videos sobre Jisoo Porque obviamente en este canal amamos a Jisoo Amamos a Blackpink, así que era obvio que tenía que Comprarme todas las versiones del álbum de Jisoo Para apoyarla, entonces Aquí están los posters Ya me spoileé todo Me spoileé todo, me morí Listo, ya no tenemos caja Ojalá no me spoileé los beneficios de preorden Porque estos son photocards Miren esto, miren esto Ya me estoy muriendo Vale, estos son los beneficios de preorden No los quiero ver, pero ahí están Lo vamos a dejar un momento por allí Es grande, pensé que eran pequeños Ok, este es el kit, vamos a dejarlo por un lado Listo, aquí tenemos Las dos versiones del álbum regular Las versiones que son las más compradas Las normales, los CDs completos Entonces tenemos por aquí la versión Red Y la versión Black Wow Wow Ok, denme un momento para quitarles de sus bolsitas Para que no sea tan bullicioso aquí el video Y ahora vuelvo Listo, ya les quité las bolsitas Pero se las quería mostrar Porque se mantuvieron intactas después de quitarla Porque tienen un pega-pega por aquí Así que si a ustedes les gusta luego guardar sus álbumes Para que no se maltraten Están muy buenas las bolsitas Porque luego los pueden volver a guardar allí Ahora sí, esta es la Black Esta es la Red No sé cuál abrimos primero Bueno, creo que yo personalmente estoy mucho más impactada Con las fotos de la versión Black Porque sale como que Jisoo malota Entonces creo que vamos a dejar eso un ratito para después Y vamos a abrir primero la red Que es como la Jisoo elegante Pero tierna y hermosa Mirenla Vale, pues se abre así Ok, me gusta la calidad Es como una cajita Está muy bonita Uh, por dentro es rojo Me encanta Oh, wow Uh, es como plastificado Si ven, de hecho hasta que se rebota la luz Porque es plastificado Vamos a abrirlo Tengo miedo, tengo miedo de las photocards Obviamente sabemos que nos va a tocar Jisoo Es diferente a cuando abrimos álbum de Blackpink Porque ahí sí estamos pensando en qué miembro nos tocará No, boté el CD Les queda como experiencia No abran sus álbumes de cabeza Pero bueno, está todo bien Aquí está el CD Wow, qué bonito Wow, qué hermoso Claro, y aquí adentro dice Flower, All Eyes on Me Flower, instrumental All Eyes on Me, instrumental Me encanta porque All Eyes on Me También es un súper mega Bob hitazo Entonces, imagínense escuchar el instrumental de eso Y aquí se guarda así súper bonito Eso es todo lo que tenemos en esta parte Y tenemos el photobook así plastificado Y me imagino que aquí adentro Están nuestras queridas photocards No recuerdo qué era todo lo que incluía Pero pues obviamente para eso está el unboxing Vamos a ver qué está incluyendo esto Tengo miedo Obviamente me voy a desmayar porque Jesus es hermosa Wow, son varias cositas Ya, véanlo ustedes primero ¿Qué? Ah, ok, ok, ok Me asusté Pensé que era una foto que era autografiada Así como que Wait, no Wow, miren, es autógrafo Bueno, y aquí está la foto Encima Encima huele rico Wow, qué bonito Miren Wow A ver si es que se logra enfocar allí Probablemente no Pero bueno, lo vieron un poquito de cerca Y por atrás es así Es como para que lo pongan en un libro, creo No estoy segura Bueno, yo lo usaría así para ponerlo en un libro Como un bookmark O sea, un separador de hojas Está muy bonito Pero igual no lo voy a usar Porque se podría maltratar Así que lo voy a guardar Ya si luego me compro más álbumes Podría ser que sí lo use Pero por el momento no Porque pues solo tengo ese de esa versión Ah, y aquí están las letras de Flower Y obviamente todo está en coreano Bueno, y las partes en inglés Están en inglés También están los créditos Ahí está quienes lo han escrito Quienes lo han compuesto Aquí tenemos All Eyes On Me Y luego tenemos Oh Miren su agradecimiento Gracias a Blink No merecemos No merecemos tanto amor Gracias Jisoo Wow, usaron el emoji Usaron el emoji De El emoji de Flower Creo que hace meses les dije Que quería aprender coreano Para entender estos mensajitos De los álbumes No me está yendo tan bien Con esa meta de este año Porque me puse a hacer muchas cosas Menos aprender coreano Sigamos Ah, aquí hay una polaroida Les quiero mostrar Pero a la vez sí Ya, ok, veamos Wow Wow, qué bonita Wow, qué bonito se ve por aquí también No sé si logran ver el detalle Bueno, atrás es como una polaroida Así Y de hecho tiene como que Partes diferentes Que hace creer que de verdad Es una polaroid La verdad ya no estoy segura No creo Porque atrás sería Quién sabe Ah, qué hermosa fotocard Obviamente atrás sale Jisoo O sea, adelante sale Jisoo Pero miren la parte de atrás Qué hermosa Y ahora sí Vean Vean lo linda que es Amé Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, vamos a separar Las fotocards aparte Porque luego Lo voy a poner en mi pequeño álbum Que está por aquí Ese álbum que dice Porn Pink Es un binder de fotocards No puedo Estoy muerta Con el hecho de tener Una fotocard fotografiada por Jisoo Probablemente Muchos lo tengan así O tal vez solamente Los que hicieron La primera compra O sea, el primer lote de compras No estoy segura La verdad Y obviamente El photobook Que debe ser Obra de arte Porque pues Jisoo Super visual Ok Es rojo Más rojo Vamos a ver ¡Wow! Qué bonita flor ¡Wow! Les voy a tratar De mostrar La mayoría ¡Wow! 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 ¡Oh! Qué bonitas fotos No les puedo mostrar Todo el photobook Porque sería demasiado largo El video Pero ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! La foto más majestuosa ¡Wow! Miren qué hermosa Que es ¡Oh! Y acá hay pedacitos De la letra de la canción Acá dice I fly away Like a blue butterfly Creo que Eso es como Que la versión en inglés De una parte Que seguro está en coreano ¡Oh! Ok Este es otro outfit Que es el que hemos visto En la photogar Que me tocó ¡Oh! Acá hay más letra Y más foto ¡Wow! Estas fotos Son muy impactantes Cuando vimos Detrás de cámaras El concepto visual Y vi estas fotos Me quedé muy impactada También ¡Wow! Una Barbie Se está viendo raro En la cámara Pero es una foto larga Ok Se ve raro Se ve raro Sus piernas así Pero es por la foto Es por cómo han puesto La foto Pero está muy bonita ¡Oh! Y acá hay también Un poquito de la versión Así como que morada Recuerden que el vinilo Va a venir en morado Y también la versión Taj Que son como que Más chiquititos Son como mini vinilos Entonces ahí también Van a venir seguro Estas fotos ¡Wow! ¡Qué bonita! Y ahí está ¡Mil! Hermoso Obra de arte Perfección Esa fue la versión Red También tenemos por aquí Nuestros queridos Pósters Déjenme buscar El póster de la versión Red Y ahora se los muestro Regrese Y ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¿Cuánta perfección? En un póster Y encima es todo plastificado O sea Perdón que no me veo en la cara Mientras estoy hablando Es todo plastificado Grueso Quiere decir que Sí lo pueden usar No es papel Entonces no se les va a malograr No se les va a mojar No se les va a Ya dije malograr Sí, bueno Es que me quedé impactada también Con la foto de atrás ¡Miren qué es esto! Se dan cuenta Se dan cuenta Lo perfecta que es Si pueden escuchar Se escucha como que Es plastificado ¿Cierto? Entonces eso es lo que les decía ¡Wow! ¡Es gigante! ¡Miren! ¡Entra en toda la mesa! Gracias YG Gracias quien sea Que haya decidido Que sea este material Amé Porque de verdad Todos los pósters de papel Me dan mucha pena Y por eso nunca los pego Ni nada Pero creo que estos Se pueden conservar mucho mejor Obviamente tampoco los pegaría Porque se podrían igual Ensuciar o algo Pero Los pueden encuadrar también Y se ve de mucha mejor calidad Porque ya no es como que Impreso en un papel Así No sé No sé O sea, vean O sea No tengo ni que explicárselos Vean Amé los pósters Bueno Recién veo un póster Ahora Que abramos la versión black También les muestro el otro póster Recuerden que por aquí Tenemos más photocards Las voy a abrir al final Enloquey Esos son los beneficios De preorden Ahora sí Vamos por la versión black No estoy lista Perdón si es que el video Termina siendo muy largo Pero justamente por eso Lo quise dividir En dos partes Es que Yo veo demasiada perfección Y de verdad Debo contemplar Cada detalle de esto Igual cuéntenme En los comentarios Ustedes Si es que les gustan Los videos largos Donde les cuento ya Todo, todo lo que me gusta O si prefieren Videos cortos Y entonces ya Para el siguiente unboxing Lo hago mucho más corto No sé Ustedes díganme ¿Por qué cometí el mismo error De ponerlo de cabeza? Regresen el video Cuando estaba abriendo La versión red Se van a dar cuenta Que dice exactamente Lo mismo que les dije No hagan esto Aunque yo lo acabo De volver a hacer Oh wow Como esta es la versión black Es como que Esta es la ramita Que tienen las flores O sea normalmente La planta es como que Ramita Más ramitas 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 Y luego está la flor La rosa Por ejemplo No puedo creer Que hayan usado Ese concepto así Tiene mucho sentido Eso de versión black Y red Ahora Me encanta Todas las personas Que han estado Involucradas Creativamente en esto Incluyendo obviamente A Jisoo Porque cada una De las chicas Siempre tiene mucho Que decir Dentro de sus proyectos En solitario Y también en el grupo Entonces Todas las personas Que han estado Involucradas Cracks Bueno Esta es la hermosa Hermosa Hermosísima Portada De nuestro álbum Versión black Wow Estoy destruida ¿Ya vieron esto? Exacto Ok Recuerden que adentro Hay cositas Vamos a sacarlas Wow Están aquí Están aquí Vean Ah Me spoileé Más spoileé Más spoileé Ok Tenemos el Agradecimiento A Blink Ahora en color moradito Así con negro Atrás dice Mi Y tiene ese Logito de flower Abajo Tenemos las letras Que sí es igual Flower All eyes on me Tenemos otro Separador para libros Ah Qué hermoso Recuerden que Jisoo Estaba comentándonos Que ella quería traer También elementos Tradicionales Coreanos Y por eso es que Aquí nos está dando Todo ese concepto Todas esas vibras Tradicionales Me encanta La amo Y ahora tenemos Por aquí Miren esta polaro Qué bella Y encima está haciendo Corazoncito Así No, es que así No lo está haciendo Está haciendo así Algo así Qué bonita foto Son photocards así Como autografiadas Esta es la versión Black Vean Vean Qué pequeña Se ve Pero a la vez Está con toda su ropa Black Entonces no la debería Ver pequeña Pero igual se ve pequeña Porque es Jisoo Jisoo es pequeña A pesar de que sea La mayor del grupo Aquí atrás dice Me All eyes on me Vean Y la foto Y la foto Qué hermosa es Vamos a compararla Con nuestras otras Photocards Que ya nos salieron Hace ratito Está así Con su ropita roja Qué bonita Guau Cuál es su foto Favorita de estas dos A mí me gusta más La que está aquí No sé Me gustan también Sus uñas Está tan perfecta Aquí está súper tierna También Y luego de estas dos Cuál les gusta más Tengo dudas No sé No sé yo Creo que esta Jisoo es perfecta Así que Todas las fotos Perfectas Y miren Cómo el diseño Por atrás También está Hermoso O sea Vean estos diseños También Me encanta Ok Tenemos aquí Nuestras photocards Que vienen dentro del álbum Y todas estas cositas También las vamos a guardar Nuevamente Y ahora vamos con el photobook Jisoo Uuuu Qué bonita Como les decía Es así como que Tonos tradicionales Coreanos Perdón si escuchan La super bulla De agua Es porque ha habido Como que un diluvio Creo aquí afuera Ha llovido bastante Y los carros Están pasando así Entonces van a escuchar Mucho de eso De fondo Lo siento Lo siento Todavía no hay presupuesto Para micro A menos que ustedes Se suscriban Y dejen muchos likes Y compartan los videos A sus amiguitos Blinks Ahí tal vez En algún momento Pueda comprar un micro Después de bastante tiempo Wow Wow Es que todo Wow Todo este photoshoot Me parece tan perfecto O sea De verdad Está representando muy bien Su país Me encanta La amo La amo Wow Súper Si se han dado cuenta Yo trato de cuidar Sus tímpanos No grito fuerte Grito muteándome A mí misma O sea Grito como que No grito Intento Pero es que Pero es que estas fotos Están Wow O sea O sea O sea O sea Me van a decir Que debo Pasar por esta foto Y no gritar Perdón Acabo de gritar Una de las mejores fotos Si no tuviera una silla Ahorita Estaría Tirada en el piso Pero La silla Me está sosteniendo Wow Jisoo ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tranquilízate Por favor Wow Qué hermosa Toma aquí Wow 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 Cuenten cuántas veces He dicho wow En este video No por favor No lo hagan Wow Qué hermosa Qué Hola Jisoo ¿Tú me vas a pagar La terapia o qué? O sea Miren Qué perfecta Que es Miren sus uñas Wow Las uñas Los ojos El cabello Las cejas La piel Perfecta Todo Uh Acá tenemos otro photoshoot Wow Qué bonita Y todo más oscuro Pero con su outfit así rojo Pero todo La escena como que un poco más oscura Wow Me encantan estos tomas De blanco y negro Wow Esto pareciera como que pintado con acuarelas Así Óleo No sé Wow Te da como que unas vibras de Desesperación Tristeza Soledad Wow Qué bonito este efecto que han puesto aquí en la foto Me encanta Me encanta Wow Oh Y el otro outfit Wow Wow Está como que parada sobre una piedra o algo así Qué bonita que es Uh Una flor Flower Dice aquí Ah Me tuve que parar para mostrarles esto Porque miren Vean esto Vean esto Qué le pasa Qué le pasa Después de este video va a salir como que una Acusación hacia Jisoo De Todos los blinks a los que está haciendo desmayar Con todas estas fotos O sea Ya es suficiente Jisoo por favor No me parece Pero cuánta perfección en esta foto Es que les decía también en el dance performance video Jisoo con el vestido blanco Perfección completa Me morí Definitivamente me morí Creo que esta foto tiene que ver mucho con esto O sea ya por si en la portada me ponen esto Bueno en la contraportada me ponen esto Obviamente ya sé qué esperarme Y aún así me muero Aún así me muero viendo esto O sea No me parece justo Que Jisoo esté destruyéndome cada segundo Bueno aquí por fin Llegamos a los créditos Esto sí es igual en ambos álbumes Solo aquí de otro color seguro A la persona Kim Hee-jun Que hizo las fotografías Mucho talento hay Oh no sé si lo van a lograr ver Pero Ya lo ensucié Eso es lo único malo de este material Que luego se quedan todos los dedos ahí Cambia de color ese cosito de ahí Wow me gusta bastante Bueno pues esa fue la versión black Con todos sus detallitos Que nos falta Beneficios de preorden Vale pues tenemos aquí De cada una de las versiones El beneficio Vamos primero con la roja Wow Qué bonita fotocard Me encanta este outfit en Jisoo Y con esta boina o algo así Bueno no es como una boina Bueno parece no No sé No soy mucho de moda Así que no sé Cómo se llaman algunas cosas Pero Ahí está una Esa sí Una fotocard plastificada Luego tenemos Uh Miren este vestido Wow Después tenemos Esta clásica foto Que nos han dado bastante Gracias Gracias Necesitaba esto en fotocard Perfecto Y aquí tenemos las Que están con el fondito black Uh Tenemos este outfit en Jisoo Que les dije que es Súper brilloso Wow Qué hermosa sale aquí Miren Ya hasta se me cae la fotocard Pero es que Jisoo es tan perfecta Después tenemos Este outfit del rojo Wait Me restriega su brazo Me restriega Que tiene ese brazo Y que yo no puedo Les dije que esta es una de mis De mis outfits favoritos Así que yo feliz Son en total aquí Cuatro Ocho fotocards De beneficio de preorden Cuatro por cada versión Y aparte Dos fotocards Dentro de cada versión También Dos así con su autógrafo Y dos así con este fondo Con este patrón Nadie me avisa En los comentarios Cris Falta el póster negro ¿Dónde está Cris? El póster Nadie me dice Casi me voy del video Y no les iba a mostrar Aquí está El póster de la versión black Esta parte primero Que ya la vi Jisoo Versión Majestuosa Coreana Majestuosa Histórica Diosa Divina Amé Y Ahora Este O sea Me están diciendo Que me han traído Una de mis fotos favoritas En póster Es que hoy día es mi día Porque sí O sea Miren cómo queda mi cabeza De chiquita Y mi cabeza no es chiquita Pero miren cómo queda Al costado el póster Obviamente por la perspectiva Lo ven súper grande también Pero Es grande Miren aquí soy yo Y aquí es el mega Póster De Jisoo Amé demasiado Bueno pues ahora sí Hemos llegado al final del video Por ahora Recuerden que también Hay un unboxing De la versión Key Por ahora hemos abierto Las versiones Del CD set Entonces aquí tenemos La versión black Y la versión red Espero que les haya gustado Si es así no se olviden De dejar su like En este video También déjenme por ahí Comentarios Cuéntenme Qué tal les parecieron Estos álbumes Ustedes tienen sus propios álbumes O se han esperado Tal vez para ver Este unboxing Y recién ahí decidir Qué álbum comprarse Cuéntenme Cuál de las versiones Les gustó más La verdad yo ya no podría elegir Ambas versiones están hermosas Los pósteres De ambas versiones Están hermosas Las photocards También de ambas versiones Están hermosas Entonces Estoy súper súper Félix con mi compra Me encantó todo Amé Así que cuéntenme Ustedes Qué piensan En los comentarios Suscríbanse Si no están suscritos No se olviden De activar la campanita De notificaciones Porque se vienen Más unboxings después Y más videos en general Así que espero verlos En un próximo video Chao No se olviden de activar la campanita No se olviden de activar la campanita yards